hola buenos días hoy nos vamos a ir a la cascada de los cántaros al no sé que de los gnomos viste esos nombres raros que tienen los lugares de acá bueno así a esos lugares no vamos estaba cerrado el puente por donde teníamos que ir al lago entonces nos vinimos al cerro catedral que era lo más cercano que había al lago al que queríamos ir así que bueno miren no hay demasiada gente para subir en el al cerro así que la mínima comer más fácil no hay tanta gente bueno ya comimos ya vinimos no subimos al final sólo venimos a comer pero bueno ya nos vamos miren qué rara esa construcción en la montaña no se me pareció raro estaba pensando que lo conoce como cambia la vida y como somos tan efímeros hace ponía se ponía poética ya volvemos del cerro y ahora vamos a rapanui y vamos a buscar algunas cosas que tenemos que comprar así vamos al centro acompañen mami que te gusta me gusta el gorrito dorado el gorrito dorado le gusta y el mes vinimos a rapanui y miren están patinando y acá hay tremendo cosito de rico mi mamá se pide un helado está feliz mami muy bueno venimos a comer a un restaurante y están pasando música linda hola buenos días no me despierto recién pero recién salgo de la cama son vacaciones cada uno las pasa como quiere si uno quiere estar en la cama esta tarde puede voy a dar un baño así que nos vemos después del baño y les comento que vamos a hacer hoy bueno venimos a comer ya me bañé y miren está lloviendo no se puede hacer mucho con el clima hoy pero bueno es lindo la vista supongo con la lluvia no sé si se ve que está lloviendo ahí por ahí se ven las gotitas no se ve muy poco pero bueno ojalá vean holis bueno otra vez acá es de noche estuve todo el día durmiendo porque hoy fue un día muy feo hacía mucho frío mucha lluvia entonces nos quedamos en el hotel porque vacacionar también es descansar esta nevando igual esta nevando un poquito si en un rato seguro se va a alargar más la nieve creo que de la semana en bariloche solo desayuné tres días hola hoy es el segundo día que me levanto para el desayuno y mañana nos vamos hoy tenemos excursión de los siete lagos todo el día que curioso ayer me hicimos mucho en todo el día o sea estuvimos en el hotel descansando y hoy vamos a hacer todo el día de excursión nos despertamos y está nevando que lindo pero ya nada nos van a venir a buscar para la excursión así que nada vamos a hacer siete lagos y nada es muy lindo ver la nieve miren sería más lindo si los autos tuvieran ah mira este auto tiene nieve arriba mira más tiene nieve es una poca cantidad pero tiene jajaja vamos 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 La profundidad de este lado Ya estamos en Neuquén Y acá en esta curva tenemos una hermosa vista también privilegiada de Bariloche A ver si igual se observa algo Ah, no se ve nada, perfecto Entonces les cuento nomás que está la vista ahí Es algo novedoso Hoy seguramente tengamos más nieve porque vamos a acercarnos a la cordillera Venimos por el sur, por la margen sur del lago Que ahora es imposible verlo Pero esto es la vista que tenemos Muy simplemente al Cierro En una casa guardada de la casa de Donado de Bindo Y el Cierro Colorado se reproduce nomás y vive y vive Tiene una gran adaptación a estos lugares Igual que el jabalí Nosotros también tenemos en la zona sur del Parque Nacional Esta es la zona norte En la zona sur la presencia de un chancho salvaje Que existe también en Brasil, en Uruguay Que es el jabalí Que es una vegetación compuesta en la zona de lagos Nos llama cada barrio 893,5 Los 400 podemos ser divididos Para que sea una idea de la dimensión que tiene el lago Equivale a dos veces y medio capital federal El lago Nahuil Guapi No piensen que Bellacha es una gran ciudad Bueno, sabemos que no es tan grande, es chica Pero realmente se ve muy pequeña Si la vemos en un mapa y la comparamos con el lago Nahuil Guapi Ya veo que me he caído Está nevando y hay mucha nieve Es muy lindo Cuando nevó toda la noche y sigue nevando Abuela, ¿qué hiciste? ¿Por qué me tiras nieve? Está todo hieloso Y sigue nevando, sigue nevando, ojo Bueno, nuestra primera parada fue en Villa Langostura Venimos al baño Es muy lindo Anoche nevó Y Villa Langostura El camino Bariloche incluso estaba nevando Y fue muy lindo Esperemos que el camino siga con nieve Puede ser muy lindo Me acaban de regalar un monobón Me está sacando Entonces no puedo abrir mi caramelo Y vos me está hinchando No sabe Hola lindo Se me congeló la nariz Debajo nuestro hay un río Va a haber un río que se llama Correntoso Es considerado uno de los ríos más cortos del mundo ¿O qué es la tienda? A la derecha es el lago Es el lago Correntoso El río está acá abajo El río Correntoso está acá Está nevando En el lago Espejo Este es el lago Espejo No se nota mucho Ahí mi abuela se va a tocar el agua Este es el lago Espejo Cuando hay sol se ve como un espejo Se refleja las montañas De hecho si quieren pueden ir a mi otro vlog Donde también vinimos a visitar el lago Espejo Y se veía desde allá Desde el mirador ¿No es fría? En mi otro vlog tienen como se veía el lado Espejo Pero bueno Ahora que no hay sol se ve así Voy a tocar el agua No, no es fría el agua Por suerte es lindo El lago Espejo es más impresionante Cuando hay sol obviamente Y se ve las montañas Pero ahora me encanta ver la nieve Miren La nieve que está cayendo Y la nieve en los árboles Es muy linda Le da otra vista Al lago Espejo Obviamente esta ruta es Ahora que está nevando Y está nublado Pero Si quieren ver la vista Cuando no está nublado Y hay sol Y se ve bien las montañas Tienen mi otro vlog Del año pasado De Bariloche Cuando me fui de viaje de egresados Donde también vinimos a hacer la ruta De los siete lagos Y está todo ahí Con sol Y cambia la vista Así que nada En este vlog tienen una vista Y en ese vlog tienen otra A ver si la quieren ir a ver Otra vez Miren mi pelo Está lleno de nieve Cerro Colorado Bueno, ya llegamos al lago Falkner Tampoco se ve mucho Pero miren Hay un pato Ahí está el pato Es negro Se llama Walá Algo así Está nevando bastante fuerte Miren Quiero probar el agua del lago Como les decía Se llama Walá El patito Que está allá Miren como cae la nieve En la orilla del mar Del mar Del lago Miren que lindo fondo Es hermoso Cuando nieve al lago No se ve mucho Pero bueno Se ve Hay bastante gente De los micros Así Volvemos a la camioneta Porque hace frío Hace mucho frío ¿Hace mucho frío? Se está viendo un poco más del lago Sí Hay más visibilidad El viento ¿Hace más frío acá que en la nieve? ¿Hace más frío acá que en la nieve? Ya llegamos a San Martín de los Andes Y vinimos a comer Tengo mucho sueño Me da ro sueño en el viaje Ay no estaba grabando Ya salimos de comer Y nos estamos volando Hay mucho viento Literalmente Hay mucho viento ¿Se te puso solo el gorro del viento? ¿Se te puso solo el gorro del viento? Ay tengo mucho frío Fría Les digo Hace más frío acá que en la nieve Con eso les digo todo Abuela ¿Qué parezco a una ladrona? ¿Por qué? Mirá porque estoy toda tapada Y por la bomba robando Ah no robando Sí Ahora sí De nuevo Repite Se cae Les estaba contando Que hace mucho frío Pero está lindo Está lindo el mensaje A pesar del frío que hace Me tengo que Lo único que puedo tener De esta cosa Son los ojos Por una cuestión De que se me congela la nariz Me estoy volando Ustedes no lo ven Pero me estoy volando Les repito Hay mucho viento Pero es lindo Es lindo el paisaje A pesar de que me estoy volando Obvio O sea Uno Cuando ve estos lugares en foto Ay Uno cuando ve estos lugares en foto Aparece una foto Todo estética Linda Ahí Pero la verdad es que Uno en el momento Se está volando Se está cagando el frío Y están pasando muchas cosas Entonces no crean Todo lo que ven en internet No crean en todas las fotos Porque a veces no Todo es lindo ¿Verdad? Hay gaviotas Miren Miren Me pasaron por el lado ¿Verdad? No crean Todo lo que ven en internet A veces uno se caga de frío Se cagó de hacer las fotos No se moja De hecho eso le pasó a mi mamá Una vez que vinimos a Bariloche Estaba en un barquito Y se mojó toda Sacándose unas fotos No, miren esa ave No, no puedo dar cuenta A la cámara con los guantes Entonces se las muestro así No, no No me dejaron la voz Bueno Miren esta ave Esta ave no Esa ave De alguna forma mística Logré que se acerque la ave Y poner a grabar Y dar vuelta a la cámara Con los guantes Es linda Nada La grabé porque es linda Ahora como paro la grabación Me cuesta mucho usar el teléfono Con los guantes Entonces esto Va a ser un meme En estas grabaciones Pero bueno Miren que linda la puta Ahí Me voy a volar Abuela Me voy a volar No, no te vuele No me dejes sola Bueno, nos volamos juntas Porque yo no tengo alas Para volar con vos Se la bola Se la bola No tenés alas Parece un esquimal Se la bola Ya nos toca ¿Qué nos toca abuela? Ya nos toca ir volviendo Un poquito A la camioneta Nos dieron dos horas Comimos en una hora y veinte Por el nueve hora y diez Y bueno Ya los cuarenta minutos que nos queda No estamos gastando En volarnos Literalmente Miren el viento que hay Yo no sé si se escucha En el micrófono El viento que hay Probablemente Es una cosa Loca 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 El viento que hay Miren Acá podés venir a patinar Si querés Está bueno Ahí miren los barquitos Me voy a subir a la pista De patinaje No De skateboard Skateboards Salió un sol Salió un sol Miren que lindo Los catamaranes Los barquitos El agua Las montañas Hermoso Amazing Entonces si quieren ver Los siete lagos La más completa Con más vistas Vayan a mi video El año pasado De Bariloche Acá Es más Por encima Porque estaba nevando Estaba lleno de gente Es más Un quilombo Y hacer una luta Los siete lagos Pero bueno Igual acá andamos Bueno Ya nos resguardamos Un poco más del viento Ahora hay que esperar Bueno mi recomendación Para la ruta De los siete lagos Es que vengan descansados Porque van a viajar mucho Van a caminar mucho Sacar muchas fotos Entonces vengan descansados Si vienen en invierno Vengan abrigados Y si no vienen en invierno También Porque hay mucho viento Y no sé Qué otra cosa puedo recomendar Y bueno Algo que les puedo recomendar Es que si se lo pueden permitir Vengan porque es hermoso Es una muy buena excursión Todavía nos queda un lago Y nos queda Villa Langostura Así que todavía no termina el vlog Si parece que está lloviendo Estamos liquidados Bueno hicimos una parada En Villa Langostura La última parada Y me compré una espita Así que nada Ya estamos volviendo para Bariloche Bueno después de Ese fue el último video que grabé De la ruta de los siete lagos Acá les dejo una foto del lago Que faltaba Y nada No había mucho más para mostrarles En Villa Langostura Porque bajamos un rato Y después nos fuimos No me acuerdo si grabé Que volví al hotel Tipo que volvimos al hotel Pero bueno Nada Ahora estamos yendo a comer Es la última noche Y algún día tenía que terminar el viaje Ya terminó Ya nos vamos a ir Para el aeropuerto Recién estoy despierta No me desayuné tampoco Me comí solo una manzana Y nada Es nuestro último momento En Bariloche Ya nos despedimos de la habitación Voy a extrañar la bañera Pero bueno Nada Ya no se están por venir a buscar Chao gente Gracias por haberme acompañado En este viaje Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima